Hablemos de TV Azteca. Resulta que en TV Azteca arden las cosas. Punto número uno, han tomado una decisión drástica y la decisión es basta de spoiler, basta, basta porque las redes sociales, los últimos reality shows que han sido grabados han tenido spoiler por parte de blogueros, no? Dicen por ahí que hay gente que estuvo en la producción o algo así y va a ganar fulano de tal y ganó tal y perdió tal. Cuidado porque esto de los blogueros a mí me dijeron en la semana pasada que a estos blogueros que lo destaparon andaban contra ellos y nos andaba correteando Azteca. Pero contra el blogger o contra quien les pasó la información? Porque uno puede decir la información ya que está, no? Pues sí, pero no sé cómo estaba, pero que andaban contra estos blogueros total de que decidieron que ya no va a haber más spoiler y la única manera de que no haya spoiler es que la televisión sea en vivo. Pues bueno, por lo menos vamos a tener una ventaja, no? Sí, ahora ya cuando hicieron una final de extracción en vivo fue bastante aburrida, la hicieron bastante fea. Se acuerdan ustedes, verdad? Ustedes me darán la razón, muchachos. Porque no hay edición o por qué? Pues sí, porque aparte no están acostumbrados, no tienen, no tienen porque todo el proyecto es grabado hasta el último programa. Es en vivo pasa lo mismo que la voz, la voz en la televisión era lo mismo. Cuando la hacían grabada muy bien fluía el ritmo y cuando la ponían en vivo era un caos, no? Era un caos porque no tenían la costumbre de ir en vivo cada cada semana. Entonces va a haber extracción. ¿Cómo se llama? En vivo, en vivo. Ahora también cambiaron, tomaron la decisión y esto no le va a gustar a Juan Osorio, eh? Porque le tomaron la decisión de que la final de hexatlón sea el 4 de abril. Sí, o sea, se alargó, eh? Va hasta el 4 de abril, el capítulo final y el miércoles 7 de abril, seguro que me están pasando aquí por Twitter, que gracias a mis tuiteros consentidos, porque me están pasando que Survivor va el miércoles 7 de abril. Ahora, también ya se revelaron hoy en la mañana a algunos de los participantes, porque son 24 de Survivor, ok? Ok. Van a ser 24 participantes y ya han revelado algunos. No sé si ustedes ya los vieron, si ya los vieron, de todos modos esto es noticia. Cristal Silva. Va? Sí. De venga la alegría. El Capi Pérez. También va. O sea, va a haber risa. Nos van a hacer reír. Sí. Sabine Musier. ¿Saben que yo no entiendo por qué Sabine Musier va? Y les voy a decir por qué no entiendo. ¿Qué no se supone que Sabine Musier tiene muchísimos problemas de salud con su cuerpo? Muchísimas lesiones. O sea, gran parte de su cuerpo está muy fracturado. Entonces, yo no sé qué va a pasar, que no vaya a pasar una tragedia, porque ella misma, pues, revelaba cómo ha batallado, ¿no? Entonces. Fracturas y operaciones y todo, ¿no? Ajá. Va Lisbeth Rodríguez, la de, la de Buscando Infieles, ¿no? De Badabun. Ajá. Ajá. Va Cristian de la Campa. Mira. El amante de Olga. Ajá, que justo hablábamos de él. Se encarga de camiseta, ¿no? Que va David Derbez. Ok. Órale. Oye, pero David, David, David Derbez. ¿Cómo es? Vadir. 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 Que se llamaba Vadir. En la máscara puso de cláusula ganar, ¿no? En primer lugar. Pues sí. Acá también, ¿o cómo está la cosa? Pues yo creo que sí. Mira, va a haber lío, va a haber lío, va a haber lío. Gabriel Cuevas. Va a estar. Va Gabriel Cuevas, reportero de Flor Rubio. Va Yvonne Armand. ¿Quién es Yvonne Armand? No sé. ¿Será deportista? No sé. Nicole Olín. No sé. Juan Ángel Esparza. Ah, que sí. Juan Ángel Esparza le es el marido de Carmen Muñoz, ¿no? Creo que sí. Ajá. Sí. Es actor de Televisa, ¿no? Ah, era. Ya no. Pues ahorita va a andar en Azteca. Según yo es el marido de Carmen. Alcón Negro. Me suena luchador, ¿no? Ahí es que de luchas no sabemos, muchachos. Tampoco sabemos tanto. Poncho de Nigris. Uy, no. No, 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 no. Porque Poncho es dioso. Poncho de Nigris. Ok. ¿Tú te imaginas los pleitos de Poncho con Gabriel Cuevas? Pero en medio Sabine Musié. Esto se va a poner sabroso. La Bebechita. Ok. No, hombre. Pura figura. Pura estrella. Y va Facundo de Conductor. En lugar de Arturo Islas, ¿no? Ay, bendito Dios. Es lo mejor. Es lo mejor. Ay, sí, sí. Muy bien. Qué bueno. La noticia que has dado. Qué bueno. Porque ese hombre, qué pesado es. Este. A ver, otra vez. Va de nuez, porque son muchos. Cristal Silva y el Capi y Gabriel Cuevas por Venga la Alegría. Va Sabine Musié. Va Elizabeth Rodríguez de Badabun. Va Cristian de la Campa. Va el hijo de Eugenio Derbez, Badir. Va Ivonne Armán, Nicololín, Juan Ángel Esparza, Halcón Negro, Poncho de Nigris, La Bebechita. Y todavía faltan más que van a revelar en Ventaneando. Ahí van a completar los 24 participantes. Yo veo mucho conflictivo, ¿eh? Hay mucho conflictivo en esta lista y se va a poner sabroso. A mí lo que me encanta es que el mundo arda, que se agarren a trancasos, todo eso me encanta. Tú. Yo soy de Veracruz, ya me acaban de vacunar, dice Leticia Sastre. Qué bonito, qué felicidad, muchas felicidades. Ya están llegando a los estados, ¿no? Eso me gusta mucho y cada vez nos enteramos más de que si a un al fam conocidos o gente así ya les está llegando, ¿no? Claro, me dicen que Lisbeth no es de Badabun. No, pues que para que la gente la ubique la tengo que mencionar como de Badabun porque si no la gente no la va a ubicar. Evidentemente ya no está, salieron muchos de ahí, pero es, es, vaya, su sello es Badabun, aunque ya no esté, ¿no? Exacto. Lisbeth contra La Bebechita. Esto está que arra de Dizelta Gracia Sandoval. Debió ser el Warrior, dice Iana Martínez. El Capi, el Capi es de lo mejor, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta la lista, es la lista oficial, me están diciendo que no, es la lista oficial. Sí. Ya la han revelado hoy. Sí, está, muchos de sus farandulos están diciendo que no, que no es la lista real, como yes, pero ya la contaron ahora. Sí. Hoy vacunaron a mis padres, dice Grisel, eso, qué bonito, y qué se siente que ya los vacunen. Qué padre. Una tranquilidad seguramente.